... Ok, 22 y la dirección por default o terminación de la antena, pues vamos a dejarla con la 222, ¿vale? Ok, vamos a grabarnos esos datos para posteriormente configurar estos parámetros. Bien, ¿qué más? Le vamos a dar en guardar este paso y nos vamos a seguir al área de URLs. En la pestaña de URLs, aquí es el siguiente paso que vamos a configurar. En este caso va a ser en modo AP o punto de acceso, también tenemos la opción de modo estación o modo repetidor. En este caso vamos a emitir la señal, vamos a utilizarlo como punto de acceso. En la región, pues vamos a utilizar, vamos a ver si por aquí tenemos México. México, 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 claro, aquí está, México. Y en modo, en modo vamos a dejarla, vamos a dejarla yo creo que en 20, aquí en 20. Ok, para que sí tenga a los dispositivos que no soporten esas tecnologías, pues se puedan conectar. Ahora, ¿qué más? Aquí no tocamos nada. En modo de canal, lo vamos a dejar en automático. Ustedes pueden también seleccionar algún canal si es que lo desean. Pero en modo automático, esto significa que, pues, la antena puede seleccionar cualquier frecuencia donde esté más limpia. El resto, vamos a dejarlo así. Y aquí en la potencia de transmisión, vamos a subirla a 29. En los que le estaba comentando hace ratito, al principio del video, el máximo para la emisión de señal, pues es hasta 29. ¿Vale? Vamos a dejarla en una potencia de 15. Una potencia de 15. Y el máximo de clientes, nosotros podemos asignarle hasta 256 clientes a este punto de acceso. Ahorita les voy a mostrar que podemos crear varios puntos de acceso o varios nombres de red con esta misma antena. Igual, pues, seleccionando la capacidad o los clientes que se vayan a conectar. Podemos ponerle 50 clientes que se conecten a este punto de acceso. Una vez configurado estos parámetros, vamos a darle en guardar. Guardar. Bien. Ya tenemos configurado la potencia, los usuarios que se van a conectar. Y nada más, vamos a ver aquí, ¿qué tenemos? Aquí no tenemos. Perfecto. Aquí en WLAN, es donde les mencionaba que podemos crear varios puntos de acceso o varios nombres de redes. Podemos crear hasta 15 redes aquí, nombres de redes. Entonces, aquí por default, pues, ya nos está marcando el número 0. Entonces, aquí nos dice que todavía no tiene contraseña. El nombre de red es el SuperWiFi Network. Por favor, pero vamos a irnos aquí donde dice Mode Editing o Editar, modo de edición o algo así. Y en esta parte, pues, vamos a ponerle un nombre de red. Vamos a llamarle Internet por Fichas. Y le ponemos C1N, para que identifiquemos la señal de esta antena. Lo dejamos todo igual. Todo, todo igual. Sale. Así, tal cual. Y no le ponemos ninguna contraseña. Y no le ponemos ninguna contraseña. Bueno, le damos guardar aquí. Ahora sí, nos vamos aquí en la parte de WLAN Security. Y aquí, como pueden observar, pues, está la red, está abierta. Para poder utilizarlo con fichas, nosotros tenemos que dejarlos sin contraseña, las antenas. Entonces, de esto ya se encargaría la configuración del router BOAR, que vamos a configurar con el Microtik. Para que desde ahí se encarguen de asignar los usuarios, nombre de usuarios y contraseña para poder ingresar al portal cautivo. Y así poder, este, el cliente pueda entrar con su usuario y contraseña, ¿sale? Entonces, aquí no le ponemos contraseña. Y ya. Con esto ya quedaría configurada el Altai C1-E. ¿Vale? Con esto ya, pues, prácticamente ya tenemos todo configurado. No hay que configurar nada más. Ya, posteriormente, pues, podemos utilizar independientemente esta antena para generar algún tipo de fichas o portales. Pues, aquí, en la pestaña de portal, podemos activar lo que es un portal cautivo. Bien, entonces, como les comentaba, pues, prácticamente aquí termina lo que es la configuración básica del, de la antena C1-N. Tiene más configuraciones, tiene más opciones de configuración, unas configuraciones más avanzadas. Administrarlo por medio de la nube. Y, bueno, pues, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, lo único que ya, lo último que nos queda para poder utilizar esta antena, pues, es guardar los cambios. Fíjense bien, por aquí, en la opción de esta de configuración y el estatus. La antena propia, el Altai, está escaneando en algunas frecuencias de aquí cerca de los vecinos. Está localizando algunas frecuencias por aquí. Estas son, son millas. Wi-Fi sala, Wi-Fi estudio y cuál otra es la mía por acá. Está por aquí, por aquí, por aquí. No, no aparece. Bien. Aparece otras más por ahí. Y está localizando lo que son los datos, el tipo de canal que está utilizando. Es el canal 1, canal 11, la potencia de señal que está recibiendo. Y, bueno, pues, ahí están otros datos más por ahí. Entonces, una vez que ya configuramos y estamos, pues, prácticamente listos con la configuración, vamos a aplicar estos cambios en la parte superior derecha. Aparece una parte que dice Save o Sabe y Aplic. ¿Vale? Entonces, vamos a aplicar estos cambios. Vamos a aplicar estos cambios para que nuestra antena guarde los cambios que ya hemos hecho. Y así, pues, ya podemos utilizarlo para generar la señal del Wi-Fi y conectarlo a nuestro router BWAR. Bien. Y ya con esto, si nosotros refrescamos, pues, no podemos entrar porque ya la dirección IP de nuestra antena, pues, ya cambió. Entonces, para corroborar, vamos a entrar nuevamente a protocolo de internet versión 4. Y si nosotros le ponemos 22 arriba y le ponemos 22 abajo, ya con esto nuevamente podemos entrar a nuestra, a la página de configuración. Vamos a esperar a que lo identifique. Ahí ya lo identificó. Y en la parte de dirección IP vamos a borrar esto. Vamos a ver. Vamos a borrar esto. Vamos a ponerle terminación 22.222. Y, pues, podemos entrar a la configuración nuevamente. Entramos con admin minúscula. Usuario y contraseña. Y, pues, como pueden observar en la parte de dirección IP, pues, ahí están los cambios que hicimos. El DHCP, pues, quedó deshabilitado. Bien. Entonces, vamos a dejar esto hasta aquí. Vamos a seguir, entonces, con la otra antena. Vamos a seguir con la otra antena. Vamos a poner pausa de mientras esto es por acá. Le ponemos pausa y regresamos. Perfecto. Ya estamos aquí dentro de nuestra laptop. Ya tenemos conectado lo que es nuestra antena. Ahí está. Ahora vamos a irnos nuevamente a centro de redes y recursos compartidos nuevamente. Voy a mostrarles. Clic derecho en el ícono de red. Nos vamos a centro de redes y recursos compartidos. Cambiar configuración del adaptador. Y nos vamos a ir aquí donde dice Ethernet. Nuevamente. Clic derecho. Propiedades. Entonces, buscamos protocolo de internet versión 4. Propiedades. Y aquí, como la dirección IP de esta antena, pues, es prácticamente diferente. La dirección IP de esta antena es terminación 192.168.0.254. Entonces, para poder yo poder entrar a esa antena, yo la voy a cambiar un 0 y le voy a poner, puedo ponerle igual 100, puedo ponerle 20, 200. Es una dirección independiente. No hay problema con eso. ¿Vale? Ahora, también puedo yo entrar sin teclear la puerta de enlace. Pero para que ustedes observen, tenemos que teclear la dirección IP que trae, por default, nuestra antena. De la marca TPE. Entonces, 192.168.0.254. Esa es la puerta de enlace de nuestra antena. Le damos en aceptar, cerrar, y vamos a esperar que identifique. Y ya nos identificó con el número 26. Vamos a minimizar esto. Y vamos a irnos a una página. Aquí vamos a teclear la dirección IP de la antena, que es la 192.168.0.254. Y ya estamos entrando a la configuración. Y por default, igual lo que es el usuario en contraseña es admin y admin también. Bien, perfecto. Ya estamos aquí. Ahora, como es la primera vez que la estamos configurando, prácticamente aquí ya nos pide que cambiemos el nombre de usuario para poder hacer más seguro el acceso a la antena. Entonces, aquí voy a ponerle, pues igual, voy a ponerle admin y en la contraseña voy a ponerle nada más un 1. Admin 1. Y bien, pues vamos a darle in next. Y aquí, como esta antena tiene dos bandas, vamos a nombrarle internet, internet, fichas, fichas 2.4. Y la siguiente, internet, por fichas, fichas 5.0. Con eso vamos a identificar que tenemos dos redes, entonces le damos en salvar. Bueno, aquí nos está pidiendo a fuerzas que le pongamos una contraseña. Vamos a ponerle una. Vamos a ponerle 5678. 5678. Ahí está. Ahorita les enseño cómo desactivar la contraseña para que no tenga contraseña. Ok, le damos en guardar. Y ya con eso está aplicando los cambios. El nombre de red. Y bueno, vamos a darle un segundito más. Bien, aquí ya está aplicando los cambios. Le damos en finalizar. Y ya estamos dentro de la configuración de nuestra antena. Ahora, ya con esto nosotros ya podemos conectarlo al router BOARD y así poder emitir la señal. Pero lo que aquí tenemos que desactivar es la contraseña. Esta contraseña de las señales de la que estamos emitiendo. Bien, aquí como les comentaba hace rato, por ahí la antena Altai C1N tenía una potencia de 29 dBm. Aquí, como les queríamos yo mostrar, vamos a ponerle en modo BGN mixto. En modo mixto. El tipo de canal vamos a utilizar el 20 y 40 MHz. Canal en automático también. Bien, y la potencia, pues vamos a dejarla a 23, que es la máxima. O vamos a dejarla igual, que es la 15 que le pusimos hace rato al Altai. Le damos en salvar. Y bien, ya tenemos aquí configurado la potencia. Ahora vamos a ver si podemos modificar, quitarle la contraseña para que no esté emitiendo la señal con contraseña. Vamos a ponerle en NUM. Y bien, ya con esto estamos quitándole la contraseña a la señal de 2.4. Ahí sí podemos observar, tenemos en seguridad y modo de seguridad, ninguno. ¿Vale? Hay otros parámetros que por ahí no vamos a meternos ahorita en detalles. Vamos a irnos a... Ahora a la de 5 GHz. La de 5 GHz. Y también, como pueden ver, aquí tenemos la contraseña. Vamos a quitarla. Vamos a quitarla, vamos a ponerla ahí en NUM. En ninguno. Perfecto. Ya tenemos por ahí. Vamos a darle en salvar. Para que los cambios surgan efectos. Perfecto. Ya con esto ya tenemos configurado así de fácil nuestra antena TPI. Para meter, pues, la señal y poder vender internet por fichas por medio del router BOA. Entre otras cosas, la dirección IP es lo que es más importante. Entonces, estábamos aquí en WIRELESS. En WIRELESS. Entonces, nos vamos a la pestaña D. En esta pestaña, pues, aquí es donde vamos a ponerle una dirección IP estática a nuestra antena. Para que, posteriormente, nosotros podamos entrar desde nuestra router BOA, entrar y hacer configuraciones. Entonces, yo le voy a poner terminación 22 y terminación 223, que es la que sigue la dirección IP de la antena ALTAI, para ir organizando las direcciones IP. Entonces, la puerta de enlace que vamos a utilizar sería la 192.168.22.22. Es la dirección de la puerta predeterminada que vamos a utilizar en los INNS. Vamos a poner la misma dirección IP del router BOA. Y en secundario vamos a poner la 888. ¿Ok? La de Google. Entonces, vamos a darle en salvar. Ahí está. Y ya está aplicando los cambios. Y ya con esto no podemos... Ya con esto no vamos a poder entrar ahorita o ver la configuración. Para poder ver la configuración, tenemos que irnos a lo que es otra vez a portal de Ethernet. El protocolo de versión 4. Y vamos a cambiarla por 22. Y aquí vamos a ponerle 2, 2, 3. Aquí estamos. Y ya estábamos poniendo un 2 en vez de 8. Ok. Ok. Y aquí vamos a aplicar. Cerrar. Está identificando. Perfecto. Y ya lo identificó. Y ya lo identificó. Ahora sí, como pueden ver, pues automáticamente nos puso la dirección IP. Y ya con esto podemos entrar con el usuario admin y la contraseña admin1. Recuerden que la modificamos. Perfecto. Le damos a actualizar contraseña. Y bien, pues ya con esto ya podemos visualizar las configuraciones de nuestra antena. Bien. Pues prácticamente ya con esto queda configurada. Listo para usarse. Conectarse al router board. Bueno. Vender internet por medio de fichas. ¿Vale? Pues por el momento sería todo de esta configuración de estas antenas. En un video más adelante vamos a ver cómo configurar paso a paso el router board para poder conectar estas antenas. Entonces, sigan este video. Vamos. Estén pendientes, perdón. Estén pendientes del siguiente video que vayamos a subir para que ustedes vean el siguiente video de cómo configurar paso a paso el microtip. El router board. Entonces, si nosotros, antes de irnos, vamos a conectarnos. Vamos a desactivar tantito aquí la conexión por cable y vamos a conectarnos por medio del Wi-Fi, nada más para ver las señales que están emitiendo las antenas. Yo me voy aquí en la parte de escaneo de redes y vemos que como la computadora no puede localizar lo que es la señal de 5 GHz, solamente está localizando o alcanzando a ver la señal de 2.4, que es la señal del Altai. Internet por fichas C1N y la señal de Internet por fichas, pero de aquí nos equivocamos. Voy a ponerle fichas ahí, dice FICAS. Bueno, después la modificamos. Y esta es la señal de la TBI. Y ya con esto podemos nosotros ingresar. No nos va a pedir ni una contraseña. Una vez que ingresemos, nos va a mandar a un portal cautivo y nos va a pedir el nombre de usuario y contraseña de nuestro voucher o de nuestra ficha que generemos. Y así ya podemos conectarnos a Internet. ¿Vale? Entonces, nos despedimos, mis queridos amigos. Espero que les haya servido, pues, demostración. Nos vemos. No olviden de suscribirse a nuestro canal. Dar manita arriba. Si gustan contactarnos, en la página principal de nuestro canal estará un enlace para el WhatsApp para que nos puedan contactar. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!